La familia es la unidad básica para perfeccionar el reino de Dios. El reino de los cielos es un lugar en el que una vez que se entra, no se quiere volver atrás. Está bien un lugar en donde ustedes lo verán a Él y desearán seguir viviendo aún después de haberlo visto cien veces. Si todas las personas desean ir allí, desean verlo a Él. Y el desean vivir con Él. El mundo está unificado. Nuestro propósito es dirigirnos a ese lugar, pero todo esto no será posible al mismo tiempo. Primero debe establecerse la posición individual, luego la posición familiar y posteriormente esta posición familiar. Debe expandirse hacia las personas, la nación y el mundo. Gracias, Blanca y Santiago. Gracias, Blanca. En lo que continuamos con la celebración del Día Internacional de la Mujer, tenemos un corto video, el cual nos da un poco de historia sobre la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. ¿No vio? No vio. No vio. No vio. No vio. No vio.